El hijo de Drácula El hijo de Drácula El hijo de Drácula El cabrero cru y el angulo El cabrero cru y el angulo El cabrero cru y el angulo Ya lo entiendo Imagínate si estuvieran abiertos así El baile en el lobo Tienen los dientes de un mono ¿Tú estás comiendo los dientes? Espera, me están creciendo otros dientes ¿Es más catástrica? ¿Es más catástrico? ¿Es más catástrico? No se pierdan ¿Es más catástrico? Me inventé un baile. ¡Oh, Dios mío! ¡Más! ¡Dejaste de esperar! ¡Arriba el baile! ¡Más! ¡Dejaste de esperar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dejaste de esperar! ¡Nene malo! ¡Nasa malo! ¡Nena mala! ¡Ahí está la nena mala! ¡Ahí hay un nene malo! ¡Escucha! ¡Nene malo! ¡Nasa malo! ¡Bájamelo! ¡Bájamelo a este niño! ¡Un más! ¡Miren! ¡Le enseñé un meno! ¡Uno por allá! ¡Otro por acá! ¡Uno! ¡Uno por acá! ¡Otro accomplished! ¡Otro! ¡Uno por acá! ¡Otro! ¡Miren la cámara! ¡Uno por acá! ¡Otro por acá! ¡Le da para ir! ¡Uno! ¡Le da para ir! ¡Dos! Y al final guarda lo más fuerte Bajámele en el mano Pero a este no se le puede hacer un maricón Bajámele en el mano